Hola familia, bienvenidos a The Película y Más, somos Rosy y Carlos, gracias por conectarse. Hoy les vamos a presentar la película Viviendo la Vida al Cien. Así es, y en esta película son cuatro jóvenes que se la pasan metidos en problemas de drogas, de dinero, de alcohol, de mujeres y todo sin medir las consecuencias. Viviendo la Vida al Cien es una producción de José Flores, el picudo que vive en Houston, Texas. Y por cierto, un abrazo para él muy fuerte hasta allá, que siempre que vamos nos tratan de maravilla. Gracias, José. Bueno, y ahora quiero mandarle saludos a Betty Andero, Francisco Membreno, Roberto Maradiaga. Muchas gracias por sus comentarios, les mandamos un fuerte abrazo. Bueno familia, sigan conectados con The Película y Más, no se pierdan nuestros próximos estrenos y suscríbanse si aún no lo han hecho. Por favor, déjenos sus comentarios, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima película. Y no se les olviden, darle like, los dejamos con Viviendo la Vida al Cien. Somos Rosy y Carlos y estás viendo The Película y Más. ¡Suscríbete! Y no se les olviden, darle like, los dejamos con Viviendo la Vida al Cien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál de ellos es su hijo? Pedro es mi hijo Le informo que le esperan de 25 a 32 años en prisión federal ¡Ay, tanto tiempo! Así es, son muchos los carros que se le imputan ¡Ay, no sé! ¿Pero yo lo puedo ver ahorita? En este momento no, porque lo están interrogando, señora ¿Y cuánto me tengo que esperar? De dos a tres horas posiblemente puede mirarlo ¡Ay, pues sí! Voy a esperar más de 20 años Pues está bien, espero los dos horas A ver, ¿y qué me cuentan? Nada ¿Y dónde están tus compañeros? No sabemos ¿Sabes? Si cooperan conmigo Yo puedo conseguir que se les reduzcan los años a la hora de su sentencia Es mi obligación informarte lo que te va a suceder Espero que puedas reflexionar en eso Aunque lamentablemente para ustedes A hoy comienza su infierno Nomeo Perdón ¿No? ¿A didún que mirar? Porque mirar Yo lo he que dice No es lo que Dios No es lo que me gustó No es lo que me gustó No es lo que me gustó Lo que me gustó No es lo que me gustó No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Mira, de eso me encargo yo. No tengas miedo, tú les dices que el dinero lo llevamos nosotros y en cuanto lleguemos ahí nosotros, pues lo que suceda. Entonces, ¿cuál es el plan de escape? ¿Cuánto nos va a costar esto? 25 mil dólares. El embarque está completo. No más que no veo que traigan el dinero. Tú no te preocupes. El dinero ya viene en camino. ¿Y tus primos dónde están? Ah, ustedes, ¿no? Y nosotros sí nos arriesgamos, ¿no? Este es un intercambio, pero de plomo, cabrones. Cuidado con las armas. Dame la mercancía. No le des nada hasta que no nos den el dinero. ¿No me la vas a dar? Ahora sí, dame la mercancía. Dásela. Ahora sí, gara su madre. ¡Órale! Ya nos veremos las caras, ojete. ¡Que me larguen! Ahora sí, vámonos. Vámonos deprisa. Ahora es el que nos vayan a querer seguir. Oye, Pedro, ¿de dónde sacaste esto? El bote. Igual que con la coca, me lo robé con tu camioneta. No, pero hay que dejarlo. ¿Para qué nos sirve? Mira, si ustedes no lo quieren, pues yo me quedo con él. Voy a encontrar un comprador tarde o temprano. Así que, ¿cuál es el pedo? Es más, y no creo que nos sigan. Se quedaron preocupados con el mudo. Sí, lo que pasa es que yo me quería chingar al meño, pero el pinche mudo que se atraviesa. Esos pistoleros son muy fieles. Son capaces de dar la vida por defender a su patrón. Tal vez. Un día yo voy a tener unas escoltas como esos. Que den la vida por mí. A ver, un día voy a ser el jefe de todo Texas. ¿De qué? Ah, ya déjense de mamadas. Nos vamos a ir a un bar a celebrar. Ya dijiste. Vamos, vamos. Necesito que me encuentren esos cabrones. Quiero mi mercancía de regreso. Seguro que ya se la llevaron del condado a esos pinches putos. Me vale madre a dónde se la hayan llevado. Si es necesario, búsquenla. Hasta en el mismísimo infierno. Eso no va a ser difícil. Últimamente se las ha visto bien borrachos en varios clubes alrededor de Houston. ¿Y qué hacemos si encontramos esos pinches objetos? Me avisan y ya veré yo qué hacer. Eso no es perder el tiempo. Mejor si los vemos. Ahí mismo los partimos su madre. ¿Bien? Hay 20 mil dólares por cada uno de ellos. Pero eso sí. Quiero ver sus cabezas. A unos pareja ya chingamos. Necesito que le avisen a las panteras. ¿Que no confía en ellos? Sí, sí confío, pero... Entre más gente los ande buscando, más rápido los vamos a encontrar. Está bien, patrón. ¿Y de los 20 mil también aplica para nosotros? Seguro que sí. Y también para las panteras. Los que lo encuentren. Se van a quedar con el dinero. Oye, ¿pero qué esperamos? Los clientes nos están esperando en el bar. Y con la calidad que maneja Meño. Nos vamos a echar los clientes a la bolsa. Ya verán. Pero, ¿dónde vamos a encontrar mercancía de la misma calidad? ¿Y si la compramos al Meño? No mames, ¿cómo que al Meño? No te rías, cabrón. Manuel tiene razón. ¿En qué? Vuelvo a lo mismo. ¿Dónde vamos a encontrar más mercancía? Pues tengo entendido que el viejo Meño va hasta Colombia y les compra directamente a los colombianos. Por eso es que es muy alta la calidad. Claro que es pura. Es más, se me ocurre una idea. ¿Cuál? Le llevamos una muestra de la droga tal como es. Y después que nos la haya comprado, a la demás le hacíamos chingo de cortes. Pues me parece muy buena la idea. ¿Qué esperamos? ¡Vamos al bar! ¡Órale! ¿Qué se les ofrece? El patrón les tiene un trabajito. ¿Por qué no llamó? Siempre lo hace. Esto es muy difícil para tratarlo por teléfono. Seguramente quiere que encontremos a alguien que se ha trazado en sus pagos. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que son los monteros. Nos bajaron la mercancía. Le metieron una bala en la pata al mudo y el patrón nos quiere muertos. Entonces, ¿para qué sirve tanto pistolero que lo custodia? Para ellos fue fácil. Se ganaron la amistad y la confianza del patrón. ¿Cuánto hay? Veinte mil por cada uno. Y son cuatro. Y algo más y recuperan la meca. Los localizamos, los levantamos y ahí mismo les damos piso. Como sean. Pero tienen que llevar pruebas. El patrón quiere ir a las cabezas. ¡Están loco! Yo no voy a andar cargando unas cabezas por la ciudad. ¿Quieren el trabajo, sí o no? Los matamos, los picamos en cuadritos, les tomamos unas fotos y ustedes se las llevan a su jefe. Trato hecho. Yo pensé que cortaron la cabeza a esos tipos. Estaba grueso. Pero no, ustedes están bien locas. Lo suficiente para mandarle a tu patrón el contrato firmado con tu sangre. Así es que se me van largando de aquí, pero ya. Está bien, ya nos vamos. ¿Cómo ves lo que nos vienen a proponer? Está buena esta maravilla. ¿Cuánto tienes? Yo no hago tratos, al menos de que sea con don Samuel. Yo vengo en su representación. Bueno, señora, si es así, se va que se medida. Pues, ¿cuánta tienes? Tengo lo suficiente, pero recuerden, tengo otros clientes. ¿Y quiénes son tus clientes? Aquí en esta zona nosotros tenemos la mejor mercancía. Esta no es para los que viven aquí en Texas, esta se va para Denver y el resto para Nueva York. Señor, vamos a hacer el trato, pero que no se dé cuenta a don Samuel que le están vendiendo a otra gente, porque se van a meter en problemas. Mire, señor, nosotros somos gente derecha. Así que dígale a don Samuel, ¿qué trato ha hecho? Nosotras deberíamos de ser lo primordial, y eso me molesta. ¿Y qué? ¿Yo no cuento? Si yo fui el que me quedé a esperarlas. Ya deben de acostumbrarse, así es Pedro, nunca va a cambiar y para él los negocios son primero. Lo que pasa es que no me gusta que mi papi chulo me trate así. Yo voy a enseñarle a respetar a una mujer. Yo te recomiendo que mejor dejes las cosas así como están. Mejor disfruten de una buena noche, vino, música y una buena parranda. Olvídalo, no se te vaya a ocurrir decir nada enfrente de ellos porque te mandan a la fregada. Para que ustedes puedan vestir el lujo, ir a buenos restaurantes y disfrutar de una buena vida, nosotros tenemos que generar esos ingresos. Ya Pedro se los dijo una vez y no estaba jugando. Cualquiera de ustedes que tome poses de importancia se va del rancho y nunca más va a volver a regresar. No seas así, ¿acaso piensas igual que los demás? Mira, ya sabes que no acaba de entrar. ¿Qué? ¿Hay algún problema? No, todo está bien. Tranquilo, tranquilo, ya dijeron que no había ningún problema. Señora, ¿los conoce? No te preocupes, aquí hay importancia. ¿Y de dónde los conoces? Son hombres de un antiguo socio de Don Samuel. ¿Pero por qué tanto preguntan? Es precaución. ¿Entonces si se va a quedar con todo lo que tenemos? Siempre y cuando sea de la misma calidad. De eso no se preocupe, señor. Siempre va a ser la misma calidad. No voltees, pero en aquella mesa están los hombres de Don Samuel, junto con los cabrones que nos robaron la merca. Seguramente están haciendo negocio. ¿Qué esperamos? ¿Por qué no les partimos su madre? Espera, son muchos hombres. Los matarían fácilmente. Bueno, pues si acertará el patrón. Que vimos a ellos, no los enfrentamos. El patrón sí que nos va a partir la madre de nosotros. Ahora sí, cabrones. Van a pagar todo lo que nos hicieron. Pues de su puta madre. ¡Claro! ¡Claro! Me lleva la fregada. ¡Ni una méndiga noticia tenemos! No se apure. Ya llegarán las noticias. De eso espero. ¿Y bien? Dime cómo te sientes. Bien. Qué bueno. ¿Y el bastón que te compré qué? ¿No te gustó? ¿Por qué no lo traes? Oh, gracias, pero no creo necesitarlo. ¡Ja, ja! ¿Cómo que no? No en vano me gasté tanto dinero. Así es que lo vas a usar, ¿eh? Gracias, se lo agradezco, sí lo voy a usar. No tienes nada que agradecerme. De no haber sido por ti, para esta hora estaría muerto. Mire, ahí vienen las noticias. Vamos a ver. ¿Qué noticias me traen? Malas. Don Samuel se asoció con los Montero. Es verdad. Ellos están haciendo negocios juntos. ¿Qué estás diciendo? Desgraciados. Nunca me imaginé que me fueran a traicionar. Seguro que va a tratar de hablar con usted. ¿Qué vamos a hacer con don Samuel? Conmigo ya no tienen nada que hablar. Voy a matar a ese par de cabrones. Y don Samuel ya no tiene nada que hablar conmigo. Ha sido por años mi mejor cliente. Voy a pensarlo. Y ya más adelante voy a saber qué hacer. Pero patrón, si se asociaron para robarle, ¿qué se les puede esperar más adelante? Ya veremos. Por el momento vamos a esperar noticias de las panteras. Vámonos. Sí, aquí tenemos la troca. ¿Qué? ¿Quieres que nos la llevamos o qué? Aquí traigo la llave de repuesto. No puedo creer que nos haya pasado esto. ¿Y qué iban a pensar? Que esa mercancía iba a tener problemas. Si quieren vamos a buscar otro dealer. Vamos a tener que hacerlo. Pero hay que hacerlo con precaución. Porque de lo contrario se nos va a calentar la plaza. Y van a haber muchos muertos por esta pendejada. Esto no hay problema. Hay que ir para dar y para repartir. No se trata de eso. Se trata de buscar la forma de pasar desapercibidos. Porque con esto que pasó nos va a caer la policía como moscas sobre miel. ¿Y qué vamos a hacer con veño? Espero que nada. Porque con esto que pasó va a estar escupiendo diablos y azufres. Pero tendrá que entender que nosotros no tuvimos nada que ver con su mercancía. Pues eso depende de él. Porque si no, va a correr sangre. No quisiera tener problemas con él. Mi patrón, ya localizamos su camioneta. ¿Y el bote dónde está? No lo sabemos. Pero es obvio que el que tiene su camioneta tiene el bote. ¿Y quiénes son? Está estacionado en las afueras de Houston. Creo que los que la traen andan en el mismo jale. No me importa. Quiero de regreso mis cosas. Porque no saben ni con quién se metieron. ¿Mando que les den piso o qué hacemos? Tú no me preguntes. Tú tráemelos. Está bien, señor. Les voy a avisar a los muchachos para que estén bien alertas. Bueno. Amigo. Necesito un gran favor. Meño. Dime, ¿de qué se trata? Ando ocupando más mercancía. ¿Eso me dice que el negocio está prosperando? No, hombre. Nada de eso. Lo que pasa es que me la bajaron toda y necesito para seguirles surtiendo a mis clientes. Qué pena. Solamente que la mercancía te va a llegar en un par de días. Con un costo extra. ¿Qué pasó? ¿De cuándo acá me cobras más? Desde que no hay polvo blanco en las calles. Si tú necesitas vender. Por favor. Eso no es de amigos. No es de cabrones. Entiende. Que mover tanta droga te arriesga más. Está bien. Pero no más de dos días. Porque entonces no te pago más. Ay, yo la miro muy mal. Azucena. Se me muere. Tranquilízate. Ya viene el doctor. Mi amor. Vas a estar bien, mi amor. Mi amor. Se me muere. Laura, no. Laura, no, por favor. Se me muere. Mi amor, no. Ok. Órale, vai. ¿Qué te dijo? Pues quiere que le llevamos a esos hijos de la chingada que se llevaron la troca. Pues a escondernos, ponernos truchas y pescarnos a esos cabrones. Laura no la libró. ¿De qué hablas? Acaba de morir. ¿Qué? ¿Y Jesús cómo está? Pues mal. Ya ves que la quería mucho. Chica de madre. Oye, pues esto es grave. Si quieres la dejamos para después. No, ni madres. A ver, dime cómo está la jugada. Les decía que no tienen que ir a Colombia. Aquí hay un tipo que se llama Wilmer. ¿Y tú sabes dónde encontrarlo? Claro que sí. Es más, yo conozco todos sus movimientos. ¿Y sabes dónde la van a traer? Es gente de Wilmer. Y él no le vende a cualquiera. Sí, cabrón. Pero déjame decirte, no la vamos a comprar. No mames, entonces ¿de qué chingado estamos hablando? De que se la vamos a bajar a ese hijo de puta. Y cuando quieran más, ¿qué van a hacer? Creo que no has entendido. Le vamos a quitar la droga y de paso le vamos a dar piso. Para controlar la merca nosotros mismos. Eso va a estar difícil. Wilmer nunca anda solo. Sí, ya sé, pero no imposible. Mira, tú nos dices dónde se encuentra. Nosotros nos encargamos del business. ¿Y cuál es el pedo? ¿Y yo qué voy ganando? ¿Un buen porcentaje de la droga? Oh, no, no es así. Yo quiero el 25% por ponerlos. No, ni madres. Te doy el 15%. Y si quieres, luego hablamos de una sociedad ya que tú hagas tus propios jales. Que sea el 20% y le entramos. Trato hecho, pero si tenemos problemas, tú nos tienes que ayudar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 me da muy extraño nada lo que pasa que jesús fue a ver a mi mamá como tengo tiempo que no la veo extraño mira no sé si te va a gustar esto pero hoy ha consumido muchas drogas y esto no me gusta para ti mi amor no te metas en mis negocios quieres aquí has venido mijo quería verla no me digas siempre que vienen a vernos porque algo pasó mejor cuéntame no sólo quería saber cómo estaba es que como usted nunca va para el rancho ya no me digas nada jesús tú sabes bien que yo no estoy de acuerdo con la vida que llevan tú y mis hijos no me diga eso tía he agrado un poco de dinero para que usted nada le falte por mí no te preocupes fíjate que con la pensión que me dejó tu tío que en paz descanse con eso yo me mantengo como este dinero tía no me lo desprese por favor no no guárdatelo con eso no vas a limpiar los pecados tú crees que no sé de dónde lo sacan matando y vendiendo esa porquería pero qué habla tía no sé qué le han contado tía pero se lo juro que todo es mentira mentiras puras mentiras me cuentan a ver dime por qué no vinieron mis hijos a verme ellos están ocupados pero por favor tómenlo no me voy a sentir más mal de lo que ya me hizo sentir quédatelo a ustedes les va a hacer más falta cuando vengan los problemas mejor dime dime qué pasó no se lo puedo decir tía es algo muy grave mira un día armando me lo contó todo yo sé lo que anda hubo un tiroteo murió la novia de armando y luego después la mía me siento solo tía no sé qué hacer no 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 yo no puedo hacer nada por ustedes con esta vida que ustedes están llevando no puedo hacer nada esta soledad te va a servir para que recapacites hijo para que lleves otra vida no puedo tía no quieres que es diferente ya perdieron a un ser querido escucha las palabras de tu tía es tiempo que para en esa vida desenfrenada que llevan es un aviso no esperen a que sea demasiado tarde nos hago este jale y me retiro no importa lo que los demás digan con eso te estoy demostrando que vengo son de paz pues yo no nada más te estoy dando la oportunidad de no matarte no hay nada que arreglar me quisiste chingar y eso no te lo voy a perdonar eso no es cierto me engañaron me prometieron venderme la mejor coca del mercado a un buen precio ese cuento ya me lo sé lo único que quieres asegurar es la cuota de distribución ellos me dieron una prueba y era bastante buena pura base si te lo habían ofrecido a ti no te hubieras negado esa droga era mía yo se las estaba vendiendo y me la robaron por órdenes tuyas ellos me aseguraron que les había dado una ruta y que podían hacerlo ellos tenían meses de trabajar para mi después me dijeron que se iban a retirar eran los mejores luego me pidieron apoyo y yo se los di y mira como me pagaron está bien piensa lo que quieras pronto te darás cuenta que soy un cabrón derecho señores aquí tienen el mocaje te vas a lo que pidieron gracias señorita pedro no piensas que tu vida está cambiando muy pronto si ya me está yendo bien no me refiero a eso a que te refieres que te estás haciendo adicta a las drogas y no te has dado cuenta mira su cena ese es asunto mío no te metas en mis problemas quedó claro y quiénes son esos infelices se vieron a la fuga un pelado que andaba con ellos les ayudó a escapar no sé si se recuerda del cholo o el que trabajaba conmigo el mismo le digo que se trae un negocio grande entre manos y sabes quiénes son son unos primos que trabajaban para el meño no los conozco ya sé quién son ellos le traían a meño la merca desde México ellos se quedaron sin empleo y su intención es entrar al negocio sin dinero pero sin dinero qué pueden hacer nada bueno hay que encontrarlos y matarlos tengo una duda cuál y si todo este teatro lo está formando el mismo meño por qué qué tal si todo este es un truco para que él salga beneficiado es un 4 de ese pinche viejo pero se va a llevar su sorpresa entonces ya no le vamos a llevar la merca sí pero a mi manera avísame cuando llegue no le vamos a llevar la ña bueno pero a que venimos aquí vamos a pasar un buen rato tomamos unas cervezas y ya lo que deberíamos de estar haciendo es buscar al cliente porque ya le hicimos los cortes a la mercancía tú no te preocupes tómalo como una caja de ahorros que te está dando intereses pero por ahorita vamos a divertirnos pues ahí están los cuatro vamos a proceder a su detención ah no recuerda que estas son las carnadas que nos va a llevar al pez más grande pero si ya tenemos el orden de captura si es cierto pero con los cargos que tienen con un buen abogado y dinero salen rápido y que tal si se dan cuenta en ese caso los arrestamos veremos como le hacemos para arrestar a los demás por lo pronto no comas ansias bueno mientras no se ponga pedro como el otro día todo está bien ya olvídalo armando mejor vamos a divertirnos bueno vamos a entrar si o no claro pues que esperamos vamos vamos oye primo que te pasa por qué tan serio quiero hablar con ustedes de algo que he venido enfrentando ya que salgamos no no creo que ahorita es el momento bueno pues habla jamás les ayudo con esta vuelta y yo me retiro del mismo ¿qué? no cabrón tú no puedes hacer eso tú dijiste que íbamos a estar hasta el final por eso este es el final para mí nomás les ayudo con esta vuelta y me retiro o largo para otro lugar a comenzar una nueva vida yo creo que Jesús tiene razón pero esto lo vamos a discutir en otro lugar ahorita vamos a divertir ¡Gracias! 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 se ve que está por el comadre este lugar esperemos ¿qué tal amigos? ¿primera vez aquí? no ya habíamos venido antes pero nos dicen que hoy especialmente se va a poner el comadre el jaripeo eso es verdad y hoy voy a cantar y le voy a dedicar una canción ¿y tú como te llamas? Diego Reyes un placer mucho gusto mucha suerte gracias ¿entramos o qué? por supuesto ¡vámonos! por supuesto ¡vámonos! ¡vámonos! fútbol ¡vámonos! Vamos a bailar ¿Qué onda Rucas? ¿Qué pasó Cholo? ¿Qué nos tienen? Hice lo que me pidieron y hasta me tienen confianza Pues ya nomás hay que tirarles el anzuelo para que caigan ¿Sabes dónde tienen la mercancía? No me han dicho pero les urge tener más Entonces ¿qué hacemos? Pues hay que atraerlos con el fin de comprársela y pues del resto ya lo sabemos Entonces les voy a decir que ya hay comprador Creo que va a ser ahora mismo Llámales Bueno Pedro Acabo de conseguir una buena venta ¿Y quién es? No las conoces Son unas viejas que empiezan en esto Ah bueno pues eso me gusta mucho Mira Habla con ellas y negocialo Pero ¿sabes qué? Te voy a pasar a Jesús para que negocies bien todo Espérame Hola habla Jesús Le decía a Pedro que si ahora mismo podían hacer esto ¿Así? ¿Sin probarla? Pues que la prueben cuando la traigan Está bien pero ¿dónde? Es cerca de un lago No es muy lejos ¿De qué estarán hablando estos cabrones? Seguramente están planeando alguna entrega Creo que ese es nuestro momento de capturarlos Sí está bien en un lago Ahorita llegamos ahí nomás que nos va a tomar un rato Estamos aquí en el rancho Ya está Solamente que esperarlos Ya fregamos Ya tenemos que nos compren la mercancía Eso no me está gustando nada Sabes no tenemos tiempo para un operativo Entonces ¿qué hacemos? Vamos a seguirlos y en el camino pedimos ayuda Hay que darse prisa con el operativo Les hubieras dicho que los veíamos en su propiedad No ¿Cómo crees? Tiene razón el cholo Era muy obvio Esperemos que no se las huelan Y terminar pronto con esto Ya cumplí con mi parte Ponte mi dinero Cuando lleguen y se haya terminado el trabajo te lo damos Eso no era el trato Yo se los puse y está listo Ya oíste Eso pasará cuando le estemos tomando fotos Y lo estemos partiendo en pedacitos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué? ¿De qué habla patrón? Me acaban de avisar que mataron a dos de los muchachos Solamente el piloto quedó con vida ¿Quiénes lo mataron? La policía Y eso no me gusta nada Y eso no me gusta nada Seguramente ya nos traen en la mira ¿Y qué vamos a hacer? No sé carajo Por lo pronto Esperar a que se enfríen las cosas Gracias por ver el video No sé carajo Let's go China Atrope, la policía No sé me gusta laono No sé así Gracias por ver el video. 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 Vamos. Vamos. Gracias por ver el video.